La familia de Andrew Brown, un afroamericano que murió presuntamente tras recibir los disparos de varios agentes de la policía en Elizabeth City, Carolina del Norte, la semana pasada, ha denunciado este lunes que su muerte fue una ejecución. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa una de las abogadas de la familia, Chantelle Cherry Lasseter, después de que los parientes de Brown tuvieran acceso a un vídeo de 20 segundos sobre el incidente, que todavía no se ha hecho público. Según su relato, las imágenes muestran cómo Brown, de 42 años, recibió numerosos disparos mientras estaba sentado en su vehículo con las manos en el volante, sin intención de buscar ni tocar nada, asegurado la abogada. Tras los primeros disparos, Brown dio marcha atrás a bordo de su automóvil para alejarse de los agentes de la oficina local del sheriff que dispararon en repetidas ocasiones hasta que el coche chocó contra un árbol. Hasta ahora se han publicado pocos detalles y ningún vídeo sobre el incidente, aunque en un audio de momentos posteriores al tiroteo se puede escuchar a los empleados de los servicios de emergencia decir que el hombre tenía heridas de bala en la espalda. Además, una copia de su certificado de defunción divulgado este lunes por varios medios de comunicación estadounidenses revela que murió como resultado de una herida de bala en la cabeza. La oficina del sheriff del condado de Paz cuenta en que en Carolina del Norte suspendió de empleo este fin de semana a siete agentes implicados en la muerte de Brown. Ante los posibles disturbios que se puedan producir cuando se haga público el vídeo de la muerte de Brown, la ciudad de Elizabeth City, de poco más de 17.000 habitantes, ha declarado este lunes el estado de emergencia. Esta situación llega menos de una semana después de que el jurado de un tribunal de Minneapolis emitiera su fallo contra el exagente Derek Chauvin, a quien considera culpable de tres cargos por el asesinato por asfixia del afroamericano George Floyd en mayo de 2020. En las últimas semanas han fallecido también varias personas de minorías raciales por los disparos de agentes de policía, los afroamericanos Daunter Wright, de 20 años, en Brooklyn Center, Minnesota, y Makia Bryant, de 16 años, en Ohio, y el latino Adam Toledo, de 13 años, en Chicago. Gracias.